Vida Corazón No lo sé, lo deberías ver Y deberías de estar aquí Y deberías de estar junto a mí Y deberías de estar aquí Y deberías de estar junto a mí Y deberías, deberías De amarme solo a mí, a mí Y deberías de estar aquí Y deberías de estar junto a mí Y deberías, y deberías De estar junto a mí Y deberías de estar junto a mí Y deberías de estar junto a mí Y deberías de estar junto a mí